Y me diréis si esto está o no está en riesgo. Está en riesgo. Está en riesgo. Con una opción política que no cree en las vacunas o que solamente cree en un modelo de familia, que tiene una visión teocéntrica de la sociedad, que no sitúa al individuo en el centro de los problemas y en la gestión de gobierno, o con otra opción política que ha formado parte del gobierno de España y que yo no quiero que se repita en el gobierno de Madrid, que efectivamente ayer disculpaba la violencia porque se ejercitaba contra una opción política distinta que la suya. Y no se puede disculpar la violencia, aunque no te gusten lo que dicen las personas que sufrieron ayer esa violencia. Los liberales somos así. Decimos esa frase tan bonita de no me gustan tus ideas, pero daría mi vida para que pudieras seguir manifestándolas. Y la violencia es inadmisible. Hoy, de verdad, un saludo cariñoso para los heridos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, como siempre, dejaron su integridad física por salvar la democracia y por permitir que las personas se expresen en libertad.